En otro tema, 29 hinchas detenidos serán trasladados a la penitenciaría del litoral. Los infractores fueron privados de su libertad por los incidentes en los exteriores del Estadio Monumental de Barcelona el pasado 19 de mayo y ahora enfrentan un proceso penal. Paul Martillo nos tiene los detalles del caso. Los 29 hinchas continúan tras las rejas, pero ahora en la penitenciaría del litoral. Durante la madrugada de este jueves se realizó la audiencia de formulación de cargos por el delito de incitadores o responsables de hechos violentos en escenarios deportivos. El comandante de policía, Patricio Pazmiño, presentó la denuncia. Luego de escuchar las versiones de los acusados, el juez ordenó la prisión preventiva. Existen bastantes contradicciones dentro de la audiencia, que ha sido larga, existen muchas contradicciones. No tenemos la culpa de nada, no tenemos la culpa de nada. Al principio no sabíamos cuál era el problema. Estoy perdiendo clases y un examen me tocó. Trabajo también, y eso no es justo. Los 29 fueron apresados el pasado sábado, luego del partido entre Barcelona y Macará en el Estadio Monumental, donde resultó un policía gravemente herido. La comisaría cuarta determinó que debían permanecer encerrados cuatro días por contravención, pero antes que recuperen su libertad, se presentó la denuncia y se abrió un proceso penal. Los llamados hinchas o malos hinchas proceden realmente de una manera inentendible, agredirse entre ellos y el policía, como es su trabajo, como es su vocación, interfiere de una manera para separarles, recibiendo como respuesta un golpe contundente. Los abogados y familiares reclamaron por la medida. Consideraron que iniciar el proceso es injusto, pues la policía no señala un responsable en particular. No es muchachos en la calle, ni van a darles, creo que es por ir a un estadio. Mira a los delincuentes como están en la calle, y mira a estos señores universitarios, como les truncan la carrera, señor. Los procesados fueron trasladados a la penitenciaría del litoral. La ley establece que para hechos violentos en escenarios deportivos, se aplicará una pena de uno a tres años de prisión. En Guayaquil, Paul Martillo, Ecoavisa.